China y Costa Rica establecieron relaciones diplomáticas en junio de 2007. A lo largo de sus 11 años de relaciones diplomáticas, China y Costa Rica se han convertido en socios. Las dos partes han venido profundizando su cooperación en base a los principios de beneficio recíproco. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y del Acuerdo entre China y Costa Rica para la promoción y protección de inversiones ha dado un significativo empuje a la cooperación bilateral en materia económica, comercial y de inversión. China se ha consolidado como segundo socio comercial de Costa Rica y su importancia estratégica para el país centroamericano aumenta día tras día gracias a la pujanza de la cooperación en las áreas de construcción de infraestructuras, agricultura, cultura, educación, ciencia y tecnología. El 3 de septiembre de 2018, China y Costa Rica suscribieron el Memorándum de Entendimiento sobre el Fomento de la Construcción de la Franja Económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda del siglo XXI. De acuerdo con las cifras de la Oficina de Estadísticas Costarricense, el volumen de la exportación e importación de mercancías entre los dos países alcanzó los 2.130 millones de dólares en 2017, lo que supone un crecimiento del 1,4% con respecto al año anterior. En noviembre de 2018, el equipo de puntos de vista entrevistó a la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Diala Jiménez, quien repasó con nosotros la cooperación bilateral en materia económica, comercial y de inversión entre China y su país a lo largo de estos 11 años de relaciones diplomáticas. Señora ministra, bienvenida a nuestro programa de puntos de vista. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Estoy encantada de estar aquí con usted. Muchas gracias. Sabemos que China y Costa Rica establecieron relaciones diplomáticas en el año 2007. Entonces, ¿cómo evalúa usted los logros alcanzados por ambos países en los ámbitos económico y comercial durante estos 11 años de relación bilateral? Bueno, durante estos 11 años yo creo que ha sido muy positivo. 11 años pueden parecer mucho para las personas en Costa Rica, pero yo creo que la historia dice que 11 años es casi un cerrar y abrir de ojos en la historia china. Y en ese sentido nosotros tenemos entendimiento de cómo funcionan las cosas en China. Nuestras personas que trabajan en la parte técnica y burocrática tienen relaciones muy buenas con las autoridades en China. Hemos logrado aprobar la entrada de 11 productos con 11 certificaciones y eso ha sido sumamente positivo porque demuestra confianza no solo en nuestros productos, sino en la manera en que nosotros operamos. También estuvimos presentes ahora en la Feria de Importadores de China y logramos también poner en vigor un acuerdo para la promoción y la protección de inversiones extranjeras entre ambos países. En el 2016 entró en efecto. Entonces yo diría que las relaciones comerciales entre China y Costa Rica han sido muy positivas, pero aún tienen mucho campo para crecer. Decimos que las economías de China y Costa Rica son complementarias y ambos países gozan de un tratado de libre comercio que entró en vigor hace 8 años, en 2010. Y actualmente, ¿en qué sectores se centra la relación comercial entre ambos países? Bueno, nosotros proveemos bienes distintos, dispositivos médicos, es un bien que nosotros exportamos a China, café también, azúcar, son bienes diversos. Estamos trabajando muy fuerte en hacer llegar nuestra piña a China, es un producto muy apetecido y ha tenido entrada, hay mucha demanda, pero estamos tratando de acercar, incluso reducir los números de días que demoran las embarcaciones en llegar allá. Y nosotros importamos de China muchos bienes de consumo y también de insumos para producción e industria. Entonces, como usted dice, son economías muy complementarias. ¿Qué logros se ha alcanzado a través del tratado de libre comercio? Yo creo que hay dos logros que son muy macro y muy importantes. Que el primero es entender cómo funcionamos los unos y los otros, y eso en sí mismo es un gran logro. Porque nosotros somos de los pocos países en Latinoamérica y primero en la región, tener un TLC con China y entender muy bien cómo funcionan las autoridades. Son sistemas distintos y creo que ese logro es ya, per se, muy importante. El segundo gran logro es exponer a nuestros exportadores a un país tan inmenso, a un mercado tan interesante como el chino. Crear una concientización y una sensibilización que, primero, que China no está tan lejos en realidad y que cada vez tiene que estar más cerca. Y segundo, que es un mercado muy diverso, muy complejo, muy sofisticado. El poder adquisitivo del consumidor chino está aumentando. Y eso yo creo que es otro logro que es muy importante. Porque esas dos cosas son las que marcan la cancha, son las que sirven de base. Ya lo demás es trabajar en los detalles, en entrar más productos, más servicios a China. También nosotros entender mejor cuáles productos podemos seguir comprando de China. En fin, eso ya es el aprovechamiento del tratado. Bueno, ahora, ¿en qué nivel o etapa se encuentra la situación de inversión de las empresas chinas aquí en Costa Rica? ¿Podría elaborar un poco sobre la situación actual en este aspecto? Bueno, yo creo que las empresas chinas o el capital chino que está empezando a salir, el capital privado chino, invierte en un inmobiliario en Costa Rica. Nosotros no tenemos minería, no tenemos actividades típicas donde podría ser, pero el sector inmobiliario es algo donde se puede crecer. Hay una empresa china muy famosa, Huawei, que apostó por nosotros y que está instalada en Costa Rica para sus productos. Esperamos que amplíe sus inversiones y así nos vamos nosotros posicionando como un país de talento excepcional para justamente un país como China, donde sus compañías cada vez crean más productos. Entonces, yo siento que el mercado chino está creciendo junto con el mercado costarricense y hay una oportunidad muy bonita para que la inversión del capital privado chino entre a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que la relación de inversión extranjera de China en Costa Rica, en términos de las empresas privadas que vienen a invertir aquí su capital, está comenzando. Yo creo que va a ir creciendo. Además de Huawei, nosotros estamos abiertos para otros proyectos de esas empresas, pero también usted verá aquí muchas marcas de automóviles chinos, de aparatos electrónicos, electrodomésticos chinos, porque nosotros consumimos muchos productos que están hechos en China. Y a su parecer, ¿qué ventajas tienen las marcas chinas aquí en Costa Rica? Yo creo que las marcas chinas cada vez más son reconocidas por calidad, son reconocidas por originalidad, son reconocidas porque hay un énfasis de los chinos en las tecnologías de información, en la creación, en la innovación. Y yo creo que eso es lo que va a hacer distinto el producto chino. Bueno, y yo creo que eso es lo importante de la política de diversificación del comercio, que es la política en que está también el presidente Xi Jinping, porque lo que está haciendo es aceptando que entre más alto sea el nivel de vida y el poder adquisitivo de los ciudadanos, más capacidad van a tener de consumir productos más competitivos. Y a nosotros nos está pasando lo mismo. Y yo creo que por eso va a haber una sinergia. De hecho, nuestro intercambio comercial ha crecido en un promedio anual de 9% aproximadamente desde que se firmó o desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Sabemos que en noviembre de 2018 se celebró en la ciudad china de Shanghai, la primera exposición de importaciones de China. Usted participó en el evento encabezando un grupo de empresas de exportación de Costa Rica. ¿Qué impresión le ha dejado este evento y qué tipo de experiencia de participación tiene la parte costarricense? Bueno, fue algo muy positivo porque lo que hizo fue reafirmar esa impresión que ya teníamos de un mercado incipiente, un mercado que solo va a crecer y un mercado con muchas oportunidades. Nuestros exportadores estaban muy entusiasmados, regresaron a Costa Rica con energía, con ganas de crecer más. Nosotros también desde el ministerio, desde los que diseñamos la política pública, queremos ser más agresivos todavía. Nosotros ya tenemos presencia de una oficina de promoción de comercio de Procomer que está en Shanghai precisamente y nosotros ya establecimos puntos más profundos de contacto entre exportadores y posibles compradores gracias a la feria. Y en la feria también se vio todo el sector exportador de muchos lugares del mundo, muy dinámico. Pudimos ver y comparar cómo están los otros países posicionándose, cómo están otros productos. Creo que siempre es bueno ver qué pasa en otros países y eso fue muy positivo. No solo entrar a una exposición de China, sino ver a todos los demás. Yo creo que ha sido una excelente idea del gobierno chino y también se posicionó muy bien el gobierno porque hubo foros de discusiones de lo que estamos ahora viendo todos los países, el tema de digitalización, por ejemplo, del comercio, que fue un tema importante, la innovación o la inversión. Bueno, ¿qué tipos de productos de Costa Rica llevaron a participar en el evento? ¿Qué tipo de productos? Pregunta usted. Llevamos varios productos que ya se están exportando y que ya tienen entrada, como azúcar y café, café en grano también. Y también llevamos exposición de productos que vamos a entrar muy pronto, como la fruta congelada, la fruta deshidratada. También tubérculos, que tuvo un gran éxito, como la yuca. Se cocinó la yuca frita y estuvo muy exitoso ese stand. Y también en servicios hay una asociación de cooperativas que quiere buscar un servicio de intercambios educativos. Ellos tuvieron también presencia en la feria y en otras ciudades donde fueron a visitar a universidades y centros académicos. Bueno, intercambio educativo, por ejemplo, ¿cómo se funciona? Bueno, lo que se está buscando mediante esta fundepos, están buscando hacer intercambios de estudiantes, sobre todo en idioma. Lo que nosotros creemos es que en China hay mucho campo para que el español sea un servicio, un idioma que sea de interés, sobre todo porque hay muchos países, y sobre todo Costa Rica, pero otros países iberoamericanos de habla España, donde hay turismo y hay mercados que se pueden abrir que sean de interés para las personas en China. Y de nuestro lado, el mandarín es un idioma que debe también enseñarse acá, y también intercambios culturales para entendernos mejor como países. Bueno, y entonces, a su parecer, ¿qué ventajas tiene este producto costarricense en comparación con los otros de otros países? Bueno, yo creo que lo que caracteriza al producto costarricense es la calidad. Le voy a hablar de dos productos. La piña. Costa Rica invirtió conocimiento en descubrir una nueva variedad, que es muy dulce, es jugosa, tiene poca fibra, y dura mucho fresca. En fresco dura bastantes días. Y esa piña, Golden, es muy apetecida internacionalmente. Ese producto es fuera de serie, y por esa razón somos el exportador número uno del mundo en piña. Y yo diría que el café también. Nosotros tenemos una producción de arábica, que es una variedad de café muy fina, reconocida por su calidad, por su acidez, por su sabor. Y muchos importadores prefieren el grano para hacer la torrefacción en sus propios países, para que llegue fresco, porque realmente es un café de altísima calidad. A veces se mezcla. Yo sé que Starbucks, por ejemplo, abre una tienda en China, creo que es cada 15 horas, alrededor de que es así, porque el chino está tomando cada vez más café, o bueno, té también, que siempre toma, pero el café es algo que tiene mucho potencial, todavía más. Y el costarricense es reconocido por su calidad. Bueno, y encontramos una característica de las exportaciones de los productos costarricenses a China, que son todos crudos, muy frescos, que necesitan, tienen un alto requisito de ambiente, de conservación. Entonces, si tienen algún método para facilitar su transporte ahí en China. Exacto, el desafío nuestro, bueno, primero, cuando se requieren productos, cuando se transportan productos congelados, como ciertas frutas o vegetales, paradójicamente es más fácil, porque se mantiene congelado mucho tiempo. Entonces, si dura uno, dos o tres días más de lo normal, no es tan perjudicial. Para productos frescos, como de la piña, es más importante que la refrigeración dure un cierto número de días específicos y que llegue al distribuidor o al vendedor de una manera bastante ágil. 25, 22 días es lo ideal. Entonces, ese es el desafío que estamos tratando de tener. Hay otro producto que es muy importante, que son los dispositivos médicos, que se producen en Costa Rica y una de las características, y por eso somos competitivos, es que son de alta calidad, de mucha delicadeza y son productos importantes que muchas veces salvan vidas. Entonces, tienen también que tener un estándar muy alto, se tiene que aprobar por la autoridad sanitaria estadounidense, por ejemplo. Entonces, yo diría que la calidad es un tema transversal en nuestros productos. Decimos que la celebración de esta expo abre hacia el mundo un mercado abierto muy inmenso que tiene 1.300 millones de consumidores en el mercado chino. Entonces, a su parecer, ¿qué importancia tiene una expo como esta? Porque esta ha sido su primera edición. Yo creo que la expo lo que da, además de lo que mencionaba yo, que da la oportunidad de ver a otros exportadores y ver cómo están las tendencias y las otras países, también se organizó alrededor de la exposición unas visitas por parte de nuestra oficina de promoción comercial a supermercados, a clientes. Es decir, es una oportunidad para conocer un poco mejor el mercado, por lo menos de Shanghai. Algunos otros exportadores viajaron a otras provincias y empezaron a entender mejor su mercado en términos de mercadeo, de empaque, incluso la estética. Entonces, cuando se hacen estas ferias, yo creo que cuando se aprovechan muy bien, se puede sacar muchísimo provecho. Y además, nos da a nosotros como autoridades una vitrina, una oportunidad de enseñar a nuestro país. Porque recordemos que nosotros en comercio exterior, si bien no somos competentes para el tema del turismo, en Costa Rica casi una cuarta parte de las exportaciones es turismo. Nuestras divisas del exterior vienen del turismo en gran medida. Entonces, es importante que se dé a conocer Costa Rica. Bueno, pero para los turistas chinos parece que Costa Rica todavía no ha ganado popularidad como siendo un destino turístico. Bueno, ¿qué quiere decir para los turistas chinos para atraer a ellos a Costa Rica? Bueno, que vengan. Es un país lleno de magia, lleno de naturaleza, lleno de aventura. Y yo creo que es un país muy distinto, muy tranquilo, con mucha paz. Y es muy bueno que tomen contacto con nuestra embajada o con la oficina promotora de comercio, de turismo y averigüen qué requisitos se necesita para venir y que puedan venir a explorar este país que es pequeñito pero muy grande en calidad humana y en calidad y en naturaleza. Nosotros tenemos el 5% de la biodiversidad del mundo en Costa Rica y tenemos una variedad de escenarios. Tenemos volcanes, playas, montañas maravillosas, bosques, en fin. Yo creo que es algo que puede ser interesante para esta comunidad china o este mercado chino. Bueno, hoy en día, ahí en China, la compra online está de moda. Uno se queda en casa con el móvil, se hace la compra y te entrega a domicilio unos dos días más tarde. Y Costa Rica, con tantos productos típicos, ¿tiene plan de participar o desarrollar, ampliar el mercado chino a través de comercio electrónico? Bueno, nosotros tenemos que preparar muy bien primero nuestros exportadores porque el comercio electrónico es una nueva herramienta, una nueva vía, pero para ello hay que estar muy preparado en términos de tener el stock, por ejemplo, todas las cantidades y volúmenes necesarios, entender cómo se hace, cómo se pone el precio, cuáles mercados va a estar, cómo funciona exactamente el comercio electrónico, quién es el que mejor maneja, por ejemplo, el intermediario, quién maneja la web. Yo creo que es algo que queremos explorar definitivamente. Lo bueno del comercio electrónico es que le permite a muchas pequeñas empresas tener acceso a mercados muy grandes a bajo costo, ¿verdad? Entonces, lo importante para nosotros, como siempre, como en todo, es ir preparando a nuestros exportadores con mucha información. Eso lo hacemos con Procomer y después lanzar esto como una gran oportunidad. Pero es algo que le interesó mucho a nuestros empresarios. Definitivamente, en China se hace mucho el comercio electrónico, se usa la moneda electrónica, la monedera electrónica, el WeChat, que sirve para todo. Y eso me pareció muy interesante. 2018 fue el cuadragésimo aniversario de la aplicación de la política de reforma y apertura de China. Durante estos 40 años, el desarrollo económico de China ha llamado mucha la atención a nivel internacional. ¿Cómo evalúa usted el camino de desarrollo de China y los logros alcanzados por China durante estos 40 años? Bueno, a mí me parece que un país tan grande, con tanto potencial y antes con tanta pobreza, cómo ha logrado en 40 años transformar su economía y sobre todo su gente, porque al final se trata de la gente, es admirable y eso se debe a una visión de largo plazo, a tener metas muy claras y tener estrategia para llegar a esas metas. Y yo supongo que 40 años es el inicio de algo que se quiere tener a muy largo plazo. Y viendo la historia china es normal observar que estas cosas se hacen a través de las generaciones con una constancia muy importante. Y eso me parece muy positivo, porque además los socios comerciales, como nosotros, sabemos hacia dónde va ese mercado. Y esa certidumbre es positiva. Y nosotros somos privilegiados que tenemos un marco jurídico, el TLC, que acuerpe nuestras relaciones comerciales o las de nuestros empresarios. Y yo creo que la defensa que hace el presidente sobre la OMC, las reglas multilaterales del comercio, es interesante, porque nosotros también como país fundador o cofundador que somos de la OMC o del GATT en su época, pues creemos mucho en el sistema. Así que nos parece muy positivo que estemos yendo en esa dirección y que sea una dirección muy largo plazista, de mucha visión y de mucha estrategia, claro. El gobierno chino lleva cinco años promoviendo su iniciativa china de la franja y la ruta. Costa Rica, ¿cómo puede incorporar aún más aprovechando esta iniciativa para un desarrollo en el futuro? Bueno, nosotros también somos parte de esa franja. Se firmó ese acuerdo hace poco entre la canciller y el embajador, me parece que acá localmente. Y lo que nosotros prevemos es que va a haber oportunidades para alinearse con otra serie de países que están abiertos también a la inversión. Y yo creo que eso era un mensaje político de las relaciones Costa Rica-China, las relaciones bilaterales, y cómo se van afianzando los lazos y generando confianzas y entendimiento cada uno de los procedimientos y procesos del otro. Entonces, yo creo que fue simplemente una confirmación de esto que estoy diciendo, que todo esto es el inicio de algo que va a prosperar. ¿Cuáles son sus perspectivas acerca de este nexo bilateral en el sector comercial que ha venido desarrollándose durante los últimos 11 años? Yo creo que está empezando, creo que solo va a crecer, y eso me parece muy positivo. Creo que toda la región Asia-Pacífico es algo donde se está moviendo, es muy dinámica. Los países en la región están todos dinamizando sus economías, dinamizando sus exportaciones y también sus importaciones. Y eso me parece que nos posiciona a nosotros también en un lugar privilegiado. Y por lo tanto, yo creo que esto solo va a crecer y tenemos que hacerlo crecer juntos y de manera también nosotros mismos como gobierno estratégico para nuestros empresarios. Y recientemente se escucha con frecuencia la reforma del OMC. En su opinión, ¿qué problemas está enfrentando la OMC? ¿Qué es lo que tiene que reformar? Bueno, como yo dije anteriormente, la OMC para nosotros es fundamental. Es la organización multilateral que ha diseñado las reglas del juego en materia comercial. Y ahora se habla mucho, desde hace unos años, ¿verdad?, de la necesidad de tal vez hacer una reingeniería o visitar de nuevo estas normas. Hay varios planos donde se discute. Uno es la propia gobernanza de la OMC. Ahora se tiene que, desde su incepción, se tienen que tomar decisiones por consenso. Y eso puede significar algún freno. Pero por otro lado es precisamente eso lo que la hace tan fuerte y tan, si se quiere, democrática o que cada país tenga su propia voz. Por otro lado está el sistema de solución de controversias, que también se habla mucho de cómo se debe reformar. Y otras ingenierías que tienen que ver más con la sustancia de las materias que se van viendo. Todo lo de subsidios en agricultura también ha sido discutido mucho. En fin, hay muchas discusiones. Nosotros formamos parte de esas discusiones. Creemos que es importante y lo que es importante sería encontrar una solución de manera multilateral y ir reformándola de manera multilateral para fortalecerla y modernizarla como institución. Porque las reglas es lo que le permite a todos los países, en particular a nosotros, países pequeñitos, tener certidumbre, tener certeza y tener un foro donde poder defender nuestros derechos y hacerlos valer. Y yo creo que eso es muy importante porque el enemigo del comercio es la incertidumbre y son las reglas poco claras. Entonces yo creo que en muchos países estamos por esa misma misión de intentar reformular o más bien modernizar y fortalecer la OMC. Y también luchar contra el unilateralismo y el proteccionismo. Bueno, yo creo que la palabra proteccionismo da para muchas interpretaciones. Lo que nosotros queremos es más bien luchar a favor de la certidumbre y del fortalecimiento del sistema multilateral. Si los países no creen en este sistema, es muy difícil generar las confianzas y las certezas requeridas para que el comercio fluya. Entonces, pero parte del sistema es que algún país no esté contento y lo manifieste. Pero lo importante sería construir alrededor de eso para fortalecerlo y hacerlo mejor. Y bueno, eso es lo que piensa Costa Rica. Sabemos que Costa Rica es un país cuya economía está orientada por la exportación. Está afectada la economía de Costa Rica por la incertidumbre del comercio internacional. ¿Qué medidas tiene que tomar Costa Rica para protegerse de esta situación? Bueno, el ambiente de hoy es como ha sido en algunos momentos históricos también, ¿verdad? No es algo particular de esta era, pero es lo que estamos viviendo. Hay incertidumbre, hay cierta volatilidad. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos pensando como país, que somos pequeños, pero también muy abiertos, es que tenemos tres herramientas para defendernos de estos momentos tormentosos. La primera es la competitividad. Tenemos que ser cada vez más competitivos como país. Tenemos que mejorar nuestro estado y que trabaje en favor del ciudadano. Una manera de hacerlo es hacer reformas alrededor del proceso de ingreso a la OCDE, a esta organización, donde nos da una ruta de mejores prácticas y eso nos ayuda a ser cada vez más competitivos. También tenemos proyectos como el de la ampliación del muelle ahora en el Caribe y todos los proyectos de infraestructura que estamos realizando. En COMEX también el proyecto del programa de integración fronteriza para modernizar nuestros puntos fronterizos y en otros ámbitos con mejora regulatoria. Entonces, la primera herramienta es ser más competitivos. La segunda es diversificar cada vez más nuestras exportaciones, no solo en mercados, sino también seguir apostando por el conocimiento y servicios, pero también aprovechar los tratados que ya tenemos y por eso para nosotros esta feria con China fue tan importante porque marca el inicio de tal vez un movimiento aún más agresivo hacia ir siguiendo aprovechando, aunque en realidad, como les dije, llevamos un 9% crecimiento anual, entonces ha sido algo muy positivo de todas maneras. Y en tercer lugar, hablábamos de la OMC, nosotros creemos que como país pequeño las reglas internacionales son importantes y nos van a proteger porque es lo que nos permite estar en un plano igual a los otros países. Entonces, esas son las tres herramientas que nosotros vemos desde el punto de vista de comercio exterior y de inversión extranjera como unas herramientas muy fuertes ante este contexto en el que estamos nosotros ahora inmersos. Bueno, señora ministra, muchas gracias por sus comentarios. Gracias. 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 Gracias.